Las miradas de tus ojos son tan subidas que penetran en el alma de ti los miren y como soledas irresistibles son tus destinos que no puedo mirarse, mirarse en ellos que no puedo mirarse, mirarse en ellos Las miradas de tus ojos son tan subidas que penetran en el alma de ti los miren y como soledas irresistibles son tus destinos que no puedo mirarse, mirarse en ellos que no puedo mirarse, mirarse en ellos y como sabes que tu mirada tiene el hechizo miras con imprudencia y maldificio Oye, no voy a unir a dos a dos porque no quiero que tu mirada me deje ciega que tu mirada me deje ciega que tu mirada me deje hasta ahora que tu mirada me deje ciega que tu mirada me deje ciega y que tu mirada me deje detrás Sabes que tu mirada viene el hechizo, miras con imprudencia y maleficio. Oye, no me tires a los ojos porque la miedo de tu mirada penetrante me dejé ciega. Tu mirada penetrante me dejé ciega.